Así es, estudios, muy buenas tardes porque durante la mañana de este miércoles se llevó a cabo la firma de un convenio entre el municipio y el Mineduc respecto de la reparación de tres establecimientos de la comuna de San Antonio post terremoto, reparaciones menores que tienen que ver con cierres perimetrales y otros arreglos más que también están, que son aparte, como les decíamos, de la reconstrucción de muchos de ellos que fueron afectados por el terremoto del año pasado. Respecto de la importancia de este mismo acuerdo y por supuesto de las que son estas reparaciones para el funcionamiento óptimo de estos tres establecimientos, pasamos a escuchar las palabras de Marcela Chau, la directora provincial de Educación. Es importante destacar que con esto ya estamos dando término a todos los daños provocados en los establecimientos educacionales de la provincia de San Antonio, especialmente en los municipales. Se han financiado ya las obras menores de 10 establecimientos educacionales con un monto de 259 millones de pesos, a los que agregamos esta tercera etapa, que es el plan de reparaciones menores 3, donde estarían incluidos estos tres últimos establecimientos que eran los únicos que estaban faltando. Como bien se dijo, son obras menores producto del daño ocurrido por el terremoto del 27 de febrero. Otro de los que comentó la importancia de este acuerdo, por supuesto, fue también el director de la Dirección de Administración de Educación Municipal, el DAEM, de San Antonio, Miguel Ángel López, quien destacó, por supuesto, la importancia de este acuerdo. Solamente dar las gracias por este convenio que se acaba de firmar, porque lo que no nos preocupaba era el cierre primitial de la Escuela San José de Calazán, el cual estaba muy dañado con el terremoto. Hoy día ya sabemos que ya se puede realizar esa obra. Hasta entonces, esta información respecto de este acuerdo al que llegó el municipio con el Mineduc para la reparación de tres establecimientos de la comuna que fueron afectados por el terremoto, reparaciones menores, como les decíamos, que funcionan en paralelo a los trabajos de reconstrucción de muchos establecimientos de nuestra zona, por supuesto, que fueron afectados por el terremoto de 2010. Por supuesto, en los próximos informativos ampliaremos lo que es esta información con otras declaraciones de las personas que también estuvieron presentes en esta cita. Por el momento, cerramos este contacto, volvemos al estudio. Muy buenas tardes.